Gracias a Humanidad, la campaña que Gladimar y sus clientes llevan adelante, hasta el momento más de 1.500 niños de 5 kinders fiscales de la ciudad se han beneficiado con la mejora de sus baños. Antes estaban totalmente destruidos y ahora me parecen tan lindos, o sea, especialmente para los niños, ¿no? En nombre de mi compañero, agradecemos por habernos hacido los baños. Aún podemos hacer mucho más, aportando juntos al elegir la calidad de Gladimar. Seamos todos a todo dar.